Un grupo de ciudadanos liderados por el ex asesor del Departamento Nacional de Planeación, Alíbal José Quiroz Monsalvo, y Miguel Ángel Gutiérrez, vienen programando una serie de foros ciudadanos con la participación de expertos, con el fin de expandir los horizontes de Valle Dupar y fortalecer todas las bondades de la capital del Cesar. Bueno, básicamente queremos, con el acompañamiento de una universidad importante de la ciudad, trabajar tres foros, septiembre, octubre y noviembre. Quiroz Monsalvo asegura que vendrán exalcaldes de municipios de Colombia, técnicos mundialistas y exministros, para contar sus experiencias positivas en proyectos de ciudades y planeación de desarrollo. Mostrar algunos temas de cómo ellos fueron o aplicaron, en este caso el primer foro que es de los alcaldes, cómo aplicaron sus políticas públicas acompañados de líderes comunales, presidentes de juntas de acciones comunales, y cómo eso influyó en las decisiones del mandatario. Los foros con expertos en temas de ciudad se realizarán en Valle Dupar con participación abierta de la ciudadanía, porque lo que se busca es que los vallenatos conozcan de todas las potencialidades que tiene la ciudad, porque Valle Dupar tiene cómo ser mejor, aseguró Aníbal Quiroz Monsalvo.